Animales de Granja Farm Animals Estos animales nos dan amor, ayuda y comida. Estas hermosas criaturas tienen múltiples colores y formas. Estos animales nos dan amor, ayuda y comida. Estos hermosos criaturas tienen múltiples colores y formas. Toro Bull Toro Bull Gato Cat Gato Cat Pollo Chicken Pollo Chicken Pollo Vaca Cow Vaca Cow Vaca Perro Dog Perro Dog Dog Burro Donky Burro Donkey Burro 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 Donkey Goat Goat Ganso Goose Ganso Goose Ganso Goose Conejillo de Indias Guineapig Guineapig Conejillo de Indias Guineapig Hors Caballo Caballo Conejillo de Indias Conejillo de Indias Conejillo de Indias Conejillo de Indias Pavo Reales pig Conejo de Indias Pavo Real Peacock sed Conejo, pneum CA Det Gallo. Rooster. Gallo. Rooster. Oveja. Sheep. Oveja. Sheep. Pavo. Turkey. Pavo. Turkey. Ahora, repitan conmigo. Now, repeat after me. Toro. Bull. Toro. Bull. Gato. Cat. Gato. Cat. Pollo. Chicken. Pollo. Chicken. Vaca. Cow. Vaca. Cow. Perro. Perro. Donk. Perro. Donk. Burro. Donkey. Burro. Donkey. Pato. Duck. Pato. Duck. Cabra. Goat. Cabra. Goat. Ganso. Goose. Ganso. Goose. Conejillo de Indias. Guiney Pig. Conejillo de Indias. Guiney Pig. Gallina. Gan. Gallina. Gan. Caballo. Horse. Caballo. Horse. Caballo. Horse. Cordero, lamb, cordero, lamb, buey, ox, buey, ox, pavo real, peacock, pavo real, peacock, cerdo, pig, cerdo, pig, conejo, rabbit, conejo, rabbit, gallo, rooster, gallo, rooster, oveja, sheep, oveja, sheep, pavo, turkey, pavo, turkey, creado con mucho amor para mi amada hija Rosalía, por favor compartan, denle me gusta, y suscríbanse a nuestro canal, muchas gracias.